Bueno, ya terminé. Terminaste de embarrar. Se me olvidó limpiar las huellas de Coti. No, no, no tiren. ¡Me rindo! ¡Es en la bodega! ¡La bodega! ¡La bodega! ¡Ataja, ladrones! ¡Ladrones, ladrones! ¡Ladrones, por allá! ¡Sí, se está volando! ¡Ataja! Por allá, por allá, por allá, por allá. Espera. Escaparon, pero solo por el momento. ¡Qué pescado más flaquito! Vamos para enseñarle las joyas a Coti. ¡Las joyas! ¡Las joyas! ¡Joyas! Y a la exposición se inaugura mañana. ¡Hombre al agua! ¡Falsa alarma! ¡No, se cayó nadie! ¡Me he robado las joyas! ¡Ladrones, ladrones! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo siento mucho, muchachos. ¿Qué pescado más flaquito? ¡Las huellas de Coti! Yo sigo a este hombre. Avisa a la policía. ¡La policía! ¡La policía! ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué pasa aquí? Este finje me vino siguiendo. ¡Agárralo! ¡Se lleva el pescado! ¡Sumpermiso! ¡Aaah! 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 ¡Ahhh! ¿Con qué querían coger, mangos guajitos, eh? ¡Ladrones! No lo volveremos a hacer. ¡Súbenos y te devolveremos todo! ¡Súbenos! Está bien. ¡Cayón, balsito! ¡Deja que yo llegue arriba! ¡Fallaste, chamba! Nosotros nos habíamos dado cuenta que escondió las joyas en el pescado, pero sabíamos que nos faltaba su compiche. Ellos no sabían que esas monedas solo tienen un valor cultural. Y así dejamos abierta la exposición. Vida con fraternidad En las aventuras y sus desventuras Luchan porque reine la felicidad Aman la justicia, aprecian la verdad Marchan con senderos de franqueza y amistad Sobre el mar y tierra En lucha sin igual Contra la injusticia Ellos siempre lucharán Es por eso que... ¡Es por eso que...!